Si estáis pensando en ir de crucero, Viajes Amelia os ofrece un crucero espectacular por 500 euros por persona, sí, 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 no en cualquier barco, en este barco, en todo un costa, costa pacífica, para ir por el Mediterráneo, así que si queréis contactar y que, bueno, daros prisa porque las plazas son muy, pero que muy limitadas nos vamos el 31 de octubre en este gran transatlántico y ya sabéis, para reservar o contactar con el señor José podéis llamar al 952-77-3548 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!